Contento, como siempre, agradecido con Dios por la oportunidad y el privilegio que me permite de compartir lo que Él quiere, lo que hay en su corazón. Y son días especiales estos, cuando en comunidad nos reunimos y poder saludarnos, poder compartir, ministrarnos unos a otros. Eso es parte de lo que Dios nos ha enviado a hacer. Según entiendo, están hablando sobre avivamiento con entendimiento. Bueno, espero en Dios que lo que Él ha puesto en mi corazón, he estado luchando en eso estos días, sea algo para este tiempo, para este momento. Pero cuando empecé a pensar, a veces pienso, no siempre, en el contexto del avivamiento, recuerdo los inicios del movimiento de la viña, ya por los años sesentas, después de la gente posguerra, los hippies que no entraban en ningún contexto de iglesia, había un vacío para ellos. Y fue cuando inició el movimiento conocido como Movimiento Jesús, que hay una película actualmente, ¿verdad? Y ocurrían grandes milagros y prodigios. Joe Wimber al ver esto, Joe Wimber fue el, no siempre hablo de él, siempre hablo de Jesús, pero hoy quisiera hablar un poquito sobre lo que él hizo. Al mirar lo que estaba ocurriendo, se dio cuenta de que la teología del reino era el modelo para explicar un movimiento donde el conocimiento del reino estaba teniendo lugar. Y lo que hizo fue tomar la teología del reino y la metió en la forma en que hacemos iglesia, la praxis de la iglesia. Una palabra muy de domingo, ¿verdad? Cómo llevar a la práctica el reino. Y lo que particularmente entiendo de esto, y se enseña mucho, es que nunca es teología sin práctica, como tampoco es práctica sin teología. Podemos tener mucho conocimiento, el conocimiento está al alcance de todos hoy en día, ¿cierto? A través de las redes sociales, a través de la internet, a un clic hay conocimiento. Y siempre digo, bueno, no es el conocimiento lo que nos llega a hacer en Cristo, sino qué hacemos con ese conocimiento. Entonces, la mezcla de estas dos, la teología y la práctica, lo que conformó el movimiento La Viña. Y si me preguntan por qué, es que vemos a Jesús, que Él no vino únicamente con un mensaje, sino que milagros y prodigios se realizaron a través de Él. El ayudamiento estuvo presente y hubieron cosas maravillosas ocurriendo. Los poderes de la edad, del futuro, están ahora irrumpiendo en el presente, es lo que todos esperamos. Y Jesús lo demostró en su ministerio. Para que así no vayamos por ahí con una teología diciendo, este es el mensaje de Jesús, sino que lo hacemos también con señales y maravillas. Es lo que Él nos ha enviado, a sanar enfermos. No solamente a predicar el Evangelio, sino a que permitamos que el Espíritu Santo se mueva de una forma, que el reino venga. Y oramos, venga a tu reino, ¿cierto? Venga a tu reino. En La Viña es muy común estar orando de esta manera. Pues bueno, he estado pensando mucho, lo que a veces puede ser un juego muy peligroso cuando pienso mucho, pero últimamente he estado pensando mucho y me pregunto, si el Espíritu Santo se retirara de la iglesia, la iglesia con mayúsculas, no de Puerto Montt, aquí está, ¿de acuerdo? Pero si el Espíritu Santo se retirara de la iglesia en general, me he puesto a pensar o me pregunto si el 95% de lo que hacemos continuará y si alguien notaría la diferencia. Y en comparación con eso, pensé también y quiero que pensemos en la primera iglesia, en la iglesia que leemos en Hechos. Y pensemos de la misma manera, si el Espíritu Santo se hubiera retirado de ellos, yo creo que contrario a lo que hay en nuestro tiempo, el 95% de lo que hicieron habría parado y todos seguramente habrían notado la diferencia. Y esta mañana quiero hablarles sobre uno de los principales problemas que yo veo, no en Puerto Montt, aquí no pasa, ¿de acuerdo? Tengo que hacerlo porque si no, mi amigo, usted no sé qué, me baja de aquí, me monta el avión de una vez y me dice, vete de aquí, aquí no lo veo, ¿de acuerdo? Pero creo, en el caminar en el Señor, Dios me ha permitido viajar un poquito, por muchos años, he visto en los últimos años, sobre todo en los últimos 15 años, 20 años, bastante, ¿verdad? Que hay un problema principal en el cristianismo. La iglesia de hoy es excelente en la construcción de sistemas y estructuras. La iglesia de hoy es excelente para implementar programas y desarrollar habilidades. Yo lo veo así. Dios nos ha dado el conocimiento. Ok, y todo esto es muy importante, pero parece que falta una cosa que es más importante que todo eso. Y es el empoderamiento del Espíritu Santo. Y hoy me gustaría que nos detuviéramos por un momento en el libro de los hechos y en alguna de las epístolas paulinas. Y que pongamos a la iglesia primitiva, la del Nuevo Testamento, bajo el microscopio. Lo vamos a hacer juntos, ¿ok? Y en particular que estudiemos, vamos a destacar la obra y el movimiento del Espíritu Santo en lo que respecta a la participación a través de la iglesia. Creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿de acuerdo? En la triunidad perfecta de Dios. Pero quiero que nos enfoquemos en esto. Y sé que saben esto, pero este término, iglesia, que vemos en el Nuevo Testamento, no es a una referencia física. No son cuatro paredes y un campanario. Claro, incluye esa idea. Pero la palabra iglesia, en griego, en el idioma original, en el que se escribió el Nuevo Testamento, es la palabra eclesía o eclesia. Y literalmente significa los llamados. Algunos dicen que es asamblea, los llamados. Y amigo, escúcheme bien, mis amigos, no tienes que leer mucho las escrituras para darte cuenta de que es un hombre para los creyentes, eclesía, los llamados. Hemos sido llamados con un propósito eterno en esta tierra. Hay algo importante, hay un lugar en el reino de Dios para ti, mujer, para ti, joven, hombre, que cumplir en esta tierra. Y no tienes que leer mucho para darte cuenta de eso. Somos los llamados. Fuimos llamados de las tinieblas y llevados ¿a dónde? A la luz. Es cierto, ¿cierto? Hemos sido llamados a salir del reino de este mundo y fuimos puestos a donde en el reino de Dios. Y esta conversión de un reino a otro reino, este llamado, si quieren, no tuvo nada que ver con los otros. Nuestra conversión es puramente un acto de la gracia de Dios. Por gracia soy salvo. Y accedemos a ellas a través de la fe. ¿Estamos de acuerdo? No es por obras. No lo ganamos. No podríamos alcanzarlo. No es algo por lo que pagamos. No, mis amigos. Es un regalo y fue pagado a través de la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él está ahora entronado. Él está allá en el cielo intercediendo por ti y por mí. Y nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesús, somos llenos de su Espíritu Santo y la salvación se aplica a nuestras vidas y nos convertimos en su iglesia. Nos convertimos en su eclesía, los llamados. Y diré esto. Desde el principio, la iglesia, tú y yo como individuos, la iglesia, tú y yo colectivamente como un grupo de seguidores de Jesús, la iglesia nunca será todo lo que se supone que debe ser sin el poder del Espíritu Santo. Podemos hacer todo lo que querramos. Y somos buenos para eso, ¿cierto? Somos súper buenos. Pero sin el Espíritu Santo, no seremos lo que se supone deberíamos de ser. Y al ver las escrituras, y al ver el ejemplo establecido por la iglesia en el Nuevo Testamento, vemos que sin lugar a dudas estos primeros creyentes entendieron y operaron en completa y total dependencia del Espíritu Santo. Dependían de su guía. ¿Cuántos quieren guía? Claro que sí. Dependían de todo su poder. Y alguien dirá, ¿y qué significa eso? ¿Qué aspecto tiene eso, Elmer? ¿Con qué se come eso? ¿Cómo puedo bajarlo? Pues no lo entiendo. No lo entiendo del todo. Bueno, si lees el Libro de los Hechos, vas a hallar ahí que es a través de la obra y la unción del Espíritu Santo que estos primeros creyentes recibieron poder para sanar enfermos, para expulsar demonios, resucitar a los muertos, predicar audazmente el Evangelio con muchas señales y prodigios que acompañan la predicación. Así se veía la primera iglesia cuando era empoderada. Déjame hacerte una pregunta. Déjame volver a la afirmación que hice antes. Y este es el desafío que quiere o que quiero traernos hoy. En nuestro cristianismo del siglo XXI, ¿cuántos aquí tienen un año de estar en estos caminos? Ok, seis meses, un día. ¿Cinco años? ¿Diez años? Bueno, ¿tres años? ¿Veinte? Ok. Bueno. En nuestro cristianismo del siglo XXI, ¿por qué no hemos seguido el tipo de cosas sobre las que leemos en el Libro de los Hechos? ¿Será que los dones acabaron? ¿Será que los milagros y lo sobrenatural eran sólo para entonces? La respuesta es un rotundo, no. Y te diré por qué en un momento. Pero sé que la viña está formada por un grupo diverso de personas. No sé aquí, pero en el contexto donde estoy yo, en la comunidad que Dios me ha permitido pastorear en los últimos 22 años, tenemos gente de diferentes denominaciones. ¿Ok? Es un grupo diverso de personas. Gente nueva en el Señor, gente que viene de otras denominaciones, no sé aquí. ¿Sí? Y algunos de ellos crecieron en una doctrina o en un trasfondo denominacional. Y los enseñaron desde muy joven que el Espíritu Santo y sus dones quedaron relegados al pasado. Que los dones se han detenido. Que actualmente no están en operación. Y tal vez estás pensando ¿qué tienes que decir sobre este tema? ¿Seremos cesacionistas? Aquí no, ¿verdad que no? Yo lo sé. Comenzaré diciendo esto por si hay alguien. Yo nunca voy a hablar mal de una iglesia que predica Jesús. Nunca hablaré mal de una iglesia que le da importancia a Jesucristo, que lo pone al frente. Porque Jesús es el mensaje. Y en cualquiera o en cualquier iglesia que se predica Jesús como el camino, la verdad y la vida, voy a encontrar un terreno común con ellos y seremos amigos. ¿De acuerdo? Habiendo dicho esto, esta es mi posición referente o la posición de nosotros los que estamos en este lugar. Hoy estamos recordando únicamente un poco sobre esto. Esta es nuestra posición. Esta es mi posición. Enseñar y creer que los dones y la manifestación del poder del Espíritu Santo fue solo para una era pasada. Para mí es una lectura y enseñanza incompleta de las Escrituras. Además de eso, nunca olvides que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el mismo. Y si vemos la narrativa de las Escrituras, vemos emerger un patrón. Vemos que el Espíritu Santo está activo desde el libro de Génesis hasta el final en el libro de Apocalipsis. Y esto nos incluye porque como creyentes también somos parte de esta narrativa de las Escrituras. Vivimos en los últimos días. Ustedes estaban cantando eso hoy. Vivimos en los últimos tiempos. Tiempos que fueron profetizados en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y amigos, somos los que esperamos inminentemente el regreso de Jesús. Hoy lo cantaron. Por eso lo digo. Esperamos su regreso. Esa es nuestra esperanza. Y si usted no lo ha bajado de aquí a aquí, bájelo por favor. Es emocionante saber que nuestro Señor, el Rey de Reyes, aquel que dio la vida por nuestros pecados, va a regresar por su iglesia. Y yo quiero ser parte de ella. ¿Cuántos quieren ser parte de ella? ¡Claro! El Señor viene, mi amigo. Y si usted no lo cree, yo le digo a Dios, denme el espacio de Él también para estar más cómodo allá en el cielo. ¿No? Ahora, al leer las Escrituras me doy cuenta que para nosotros, como seguidores de Jesús, como eclesía, una de las principales marcas que definen nuestras vidas debería ser el empoderamiento del Espíritu Santo. Y le mostraré a qué me refiero en un momento. Quiero que vayamos al principio. Génesis, el capítulo 1, déjame mostrarte este patrón del Espíritu Santo en acción. ¿Ok? ¿Queremos avivamiento en nuestra vida? Ok. Un avivamiento con entendimiento, no sé si es el enfoque que le están dando, pero yo quiero hacerlo por ahí, sino que me perdone, que me perdone aquí el pastor, los pastores, que me perdonen todos. ¿De acuerdo? Dice la palabra, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esto les parece a ustedes familiar, ¿verdad que sí? Él creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas. Escúchenme bien, hoy vamos a andar desde Génesis hasta Apocalipsis, así que prepárense si trajeron un sándwich o trajeron algo, porque a ver si salimos de aquí. ¿De acuerdo? A ver si salimos. ¿Estamos? ¿Ah? Y por favor pónganmele candado a todas las puertas, ¿eh? Por favor. Dice la tierra no tenía forma en el versículo 2 y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas. Vean lo que sigue. El Espíritu de Dios se movía, literalmente significa sobrevolaba. El Espíritu de Dios se movía o sobrevolaba en el aire sobre la superficie de las aguas. Esto es lo que quiero ver con ustedes y es que esta es la primera mención del Espíritu Santo en toda la escritura. El versículo 1 de la Biblia. Qué descubrimiento, ¿verdad? Y lo que nos revela es que Él está en movimiento, que el Espíritu Santo se está moviendo y amigos, lo que veremos desde el principio hasta el final de la Biblia es que el Espíritu Santo siempre está en movimiento divino y cuando Él se mueve se libera el poder creativo y el poder divino. Y aquí en el libro de Génesis el Espíritu Santo está flotando, se mueve sobre la superficie de la tierra, del agua y ¿qué pasa? El poder se libera y Él toma lo caótico y lo pone en orden. Eso es lo que Él vino. Vidas caóticas estamos sentados aquí, ¿verdad? Bueno, ustedes están sentados, yo estoy parado. Pero aquí estamos vidas que estaban en un sinfín de situaciones y Él vino y ordenó o por lo menos estamos en un proceso que Él nos va a llevar a un buen fin a estar en su presencia y a lo largo de la totalidad de las escrituras encontrarán una y otra vez que el Espíritu Santo está presente y cuando comienza a moverse su poder se libera las situaciones empiezan a cambiar las cosas se restauran las personas comienzan a recibir el poder divino y ocurre lo sobrenatural. Piensen en todos los ejemplos del Antiguo Testamento amigos escúchenme bien a mí me emociona predicar sobre esto pero escúchenme bien el Espíritu Santo no es una cosa o idea del Nuevo Testamento por cierto el Espíritu Santo no es solo una idea el Espíritu Santo es parte de la Deidad Él es la tercera persona de la Deidad Él no es el hijastro de la Deidad Él es tanto Dios como el Padre es Dios Él es tanto Dios como el Hijo es Dios pero piensen en un momento en el Antiguo Testamento lo vemos una y otra vez y otra vez sobre personas comunes personas como tú y como yo y cuando el Espíritu Santo posó sobre ellos recibieron poder para lograr cosas extraordinarias y proezas sobrenaturales es decir tú y yo no hay distinción no hay tal ungido de Dios no hay un único que puede venir y decir quiero pasar mi unción sobre ti la unción la da el Espíritu Santo esa unción reposa sobre ustedes y tienen que creérselo me está escuchando no hay personas especiales todos somos iguales delante del Padre si lo cree el reino de Dios va totalmente es ajeno al pensamiento humano cuando el Espíritu Santo reposa sobre tu vida cosas extraordinarias y proezas sobrenaturales van a suceder amigos el Espíritu Santo se menciona mucho en el Antiguo Testamento y vemos ahí que el Espíritu Santo nunca está en silencio siempre se está moviendo siempre está hablando él está habilitando él está fortaleciendo está liberando el poder creativo de Dios sobre las personas en sus situaciones ¿cuántos aquí buscan respuesta de Dios hoy? yo lo sé si yo me paré allá es porque estaba viendo a ver que estaba haciendo el Espíritu Santo porque algo tenía que hacer estaba observando y por otra razón que no lo puedo decir pero estaba allá parado con un amigo que hace tiempo nos conocemos ¿verdad? 10 años ahí está piensen en personas como Noé Abraham Moisés José Caleb Sansón Débora Esther piensen en David en Elías en Eliseo en Daniel todas estas personas fueron empoderadas por el Espíritu Santo y si pasamos al Nuevo Testamento y vemos los evangelios Mateo Marco Lucas y Juan y vemos el movimiento del Espíritu Santo sobre la vida de Jesús esto me sorprende piensen como comienza la historia de Jesús el ángel Gabriel desciende de lo alto se le aparece a una joven María y le dice recuerdan lo que le dijo oye María encontraste el favor de Dios y vas a dar a luz un hijo que llamará Jesús y María se quedó sorprendida y dijo como ok pero si soy virgen lo ha leído si Lucas capítulo 1 lo vamos a traer y versículo 35 el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo dice te cubrirá en su sombra así que el santo niño que van a ser lo llamarán hijo de Dios quiero que se imaginen esa escena el ángel le dice a María que el Espíritu Santo se moverá sobre ella y como resultado de ese movimiento el poder de Dios vendrá sobre ella y sobrenaturalmente concebirá a Jesús en su vientre amigos escúcheme esto es lo que me sorprende Jesús ni siquiera había nacido y ya vemos la participación del Espíritu Santo en la vida de Él y si avanzamos 30 años en el futuro Jesús está a punto de empezar su ministerio aquí en la tierra y lo vemos siendo bautizados por Juan el Bautista en el río Jordán y la escritura dice en Lucas en el capítulo 3 que cuando Jesús emerge de las aguas del bautismo que es lo que pasa el Espíritu Santo desciende se mueve como una paloma y que resultó de ese movimiento del Espíritu Santo Jesús recibe el poder sobrenatural del Espíritu y en el siguiente versículo justo después de que vemos a Jesús siendo bautizado Lucas en el capítulo 4 versículo 1 dice Jesús lleno del Espíritu Santo es decir siendo lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llenado por llevado por el Espíritu al desierto veamos el versículo 18 hay una descripción más amplia en el versículo 18 de Lucas de como se dio este empoderamiento del Espíritu Santo en la vida de Jesús dice el Espíritu el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto que dice me ha ungido ¿cuántos quieren la unción del Espíritu Santo? claro para anunciar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a proclamar libertad a quien a los cautivos y dar vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a pregonar el año del favor del Señor esto es lo que quiero que veamos esta mañana Jesús no entró en su ministerio terrenal hasta que fue empoderado por el Espíritu Santo y amigos si Jesús necesitó el poder del Espíritu Santo para lograr su propósito aquí en la tierra ¿cómo creemos que nosotros ¿cómo pretendemos nosotros vivir vidas que importan tratando de cumplir con nuestro llamado tratando de cumplir con nuestro propósito sin el empoderamiento del Espíritu Santo? ¿quiere saber cuál es el secreto del amor y la compasión de Jesús por las personas? el empoderamiento del Espíritu Santo ¿quiere saber cuál es el secreto de la capacidad de Jesús para sanar y liberar? el empoderamiento del Espíritu Santo ¿quiere saber usted cuál es el secreto de la capacidad de Jesús para guiar y discipular el empoderamiento del Espíritu Santo? y amigos yo estoy aquí tratando de ser el hombre que Dios quiere que sea que Él me llamó a ser de ser un esposo piadoso un padre amoroso un abuelo como mis nietos requieren que si hubiera podido haberme saltado a los hijos para tener los nietos porque disfruto esta etapa de maravilla les doy muchos dulces los hago que se inquieten mucho y cuando me canso se los entrego a los padres yo estoy tratando de ser ese abuelo con ellos tratando de ser un buen pastor que guía bien a las personas y si soy sincero en algunos momentos de mi vida me he dado cuenta que estoy tratando de hacerlo en mis propias fuerzas en mi propia habilidad en mi propio intelecto y sabes que siempre me quedo corto siempre me quedo corto no puedo hacerlo solo necesito que Dios me unja con su Espíritu Santo amigos si Jesús necesitaba el poder del Espíritu Santo cuanto más necesito yo el poder del Espíritu Santo lo necesito yo y nosotros necesitamos unción la unción del Espíritu Santo y escuchen este empoderamiento no viene como una oración única como la oración después de ser salvos oh Dios úngeme así no funciona esto es una necesidad diaria esto es un un deseo diario necesitamos el poder necesitamos la unción del Espíritu Santo hoy lo necesitamos mañana lo necesitamos días después y escúcheme lo que voy a decir puede que moleste a algunos de ustedes y también aquí el pastor presente pero algunos están tratando vivir y operar con la gracia y la unción que Dios les dio hace 10 años y miras tu vida y dices no lo entiendo no entiendo porque no funciona no entiendo porque sigo cayendo en el mismo pecado que antes practicaba una y otra vez no entiendo porque no estoy viviendo en victoria no entiendo porque mis oraciones no son respondidas no entiendo porque no tengo paz en mi vida dice simplemente no lo entiendo no estoy creciendo en mi relación con Dios siento que solo sigo patrones y programas siento que estoy atrapado en cemento no me puedo mover las cosas que solían mover mi corazón ya no mueve mi corazón me he vuelto complaciente no tengo ninguna motivación para hacer una diferencia en la esfera de influencia a la que Dios me ha confiado y claro cuando veo mi vida dices no veo lo milagroso y alguien me dice ¿y por qué pasa esto? ¿saben por qué? porque no se puede vivir de una unción de una vieja unción necesitas un viento necesitamos un viento fresco necesitamos poder fresco un suministro fresco del Espíritu Santo en nuestra vida es por eso que Pablo instruyó a la iglesia en Éfeso en Éfeso 5 y les dijo ser llenos del Espíritu ¿te gusta eso? esa traducción ser llenos ahora en contexto quiero explicar esto cuando Pablo dice esto no habla de la experiencia de la salvación sabemos que recibimos a Jesús y el Espíritu Santo viene y habita en nuestra vida pero no se refiere a esa experiencia a la experiencia de la salvación escuchen esto cuando nosotros le decimos si a Jesús Él se convierte en Señor y Salvador claro que sí y la Biblia dice que Él nos llena de su Espíritu Santo esto no está en discusión pero Pablo no habla de eso aquí habla de la pos salvación está hablando de una experiencia que llega un empoderamiento que llega a un corazón que tiene hambre de más de Dios yo siempre digo Dios es un Dios de mucho más quiere usted más Él siempre está dispuesto a darte más y no quiero tocar emociones esta mañana quiero que tú realmente pienses en el Dios al cual servimos es un Dios que quiere darte más día con día ahora como lo sé porque cuando Pablo dice ser llenos del Espíritu Santo esa palabra llenos en el idioma original está en forma infinitiva significa ser llenado y ser llenado otra vez y otra vez y otra vez y amigos escúcheme tú y yo en nuestro mejor momento somos recipientes con fugas lo voy a volver a decir y espero que digan así es tú y yo en el mejor momento de nuestra vida cristiana somos recipientes con fugas no seamos perfectos como diría un amigo no seamos perfectos estamos en un proceso que Dios nos quiere llevar para alcanzar y llegar a la estaltura del varón perfecto Jesucristo lo vuelvo a decir tú y yo en el mejor momento de nuestra vida somos recipientes con fugas y la verdad es que si vamos a tener éxito en lograr el propósito por el cual Dios nos ha puesto en el planeta tenemos que sentarnos bajo la fuente y esa fuente es Jesucristo necesitamos ser llenos hasta rebosar por el poder de su Espíritu Santo y les digo que si buscamos eso si deseamos eso si vamos tras eso Él nos llenará Él nos ungirá Él nos empoderará pero escúcheme bien tienes que creerlo tienes que desearlo tienes que estar desesperado por eso mi oración esta mañana es que seamos personas conocidas por una santa desesperación oro porque el Espíritu Santo nos imparta a cada uno un santo descontento con la idea de permanecer espiritualmente estancados y sea una sea algo repulsivo para nosotros que siempre deseemos más Dios quiere que nos movamos y respiremos y deseemos ser fortalecidos por el Espíritu Santo para ver su poder en exhibición en nuestras vidas ¿cuántos quieren ser instrumentos de Dios? ahora no para alcanzar fama Nel Nel Pastel no Dios no comparte su gloria Dios busca corazones humildes jóvenes Diego escúcheme ah lo veo hay dos pero el de allá a los dos los dos están jóvenes bueno aquí hay uno más viejo que el otro no es cierto están jóvenes por favor Diego Diego el cuadrado Dios tiene propósitos para usted y no es que ay me lo está revelando el Espíritu no es lo que la palabra dice hemos sido llamados con propósito Diego Daniela ¿dónde está Daniela? Daniela igual tiene propósitos enfermera toda una profesional pero hay más para adelante Dios quiere llevarte a más recuerde que es el Dios de mucho más Él te habla en un lenguaje que tú entiendes aquí hay algún mecánico no bueno Dios te va a hablar a través de las máquinas si es cierto ese lenguaje lo va a usar para que tú entiendas el llamado que Dios tiene para ti Dios quiere que nos movamos y respiremos y deseemos ser fortalecidos por el Espíritu Santo para ver su poder en exhibición en nuestras vidas y sé que esto es cierto sé que Dios nos encontrará al nivel de nuestro deseo Él nos va a encontrar al nivel de nuestra desesperación la Biblia dice que si buscas a Dios y lo buscas con todo tu corazón no con una porción de tu corazón no cuando es conveniente si lo buscas con todo tu corazón desesperación deseo si lo buscas lo encontrarás para ti y cuando se trata de los dones del Espíritu Santo cuando se trata del empoderamiento del Espíritu Santo el mismo principio es válido por eso Pablo escribía en Primera de Corintios en el capítulo 12 y 14 esos grandes capítulos que hablan de los dones espirituales y dijo una y otra vez en esos capítulos que el punto de partida para ver los dones en operación es el deseo dice desea el mejor don desea fervientemente los dones desea profetizar desea fervientemente la unción y el empoderamiento del Espíritu Santo amigos esto es lo que vemos en la vida de la primera iglesia de la iglesia de Hechos lo vemos ahí y sabemos que todo lo que hicieron fue por el Espíritu Santo por eso el libro de la Biblia que está dedicado a la iglesia del Nuevo Testamento se llama Hechos porque son los Hechos de los Apóstoles los Hechos de los creyentes con el empoderamiento del Espíritu Santo necesitamos esto recuerdan la gran comisión si ya que se va a terminar ya voy por Hechos ya que fino soy yo no, no no, no ya Apocalipsis ya estoy en Hechos pasé ya profeta menor de mayores y ya voy por Hechos Mateo ya voy por Hechos Jesús está a punto de ascender al cielo y le dice algo a sus discípulos y nos dice a nosotros oye mientras estén en este planeta este es su trabajo la comisión están en una misión juntos les dice quiero que que lean ahora conmigo en Marcos 6 empezando en el versículo 15 dice Jesús dice les dijo vayan se lo saben por todo el mundo y anuncia las buenas nuevas a toda criatura el que crea y sea bautizado será salvo pero el que no crea será condenado y dice después estas señales seguirán a los que crean en mi nombre que hice expulsarán demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno pondrán manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud pero ahí no se queda eso Jesús sigue diciéndoles a este mismo grupo en Hechos capítulo 1 les dijo esta es su comisión esto es lo que van a hacer y les dijo muchachos pero antes de salir a cumplir con esta comisión hay un ingrediente clave que necesitan ¿saben cuál es? vean Hechos capítulo 1 y verso 4 una vez mientras comía con ellos ya había resucitado les ordenó no se alejen de Jerusalén si no esperen la promesa del Padre esperar ¿qué estamos esperando? están esperando ese ingrediente clave y les dijo no se alejen de Jerusalén sino que esperen la promesa del Padre de la cual ya Dios Jesús había ascendido a los cielos del cual les he hablado Juan bautizó con agua pero entre pocos días les dijo ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo versículo 8 por eso tienes que esperar y les dice por qué pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder de ahí obtenemos la palabra dunamis dunamita dinamita somos una dinamita ¿verdad? pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder recibirán unción serán empoderados y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judía y Samaria y hasta los confines de la tierra Jesús les dijo oigan oigan lo que les dijo necesito que vayan a todo el mundo y sean mis testigos yo recuerdo cuando recibí a Jesús estaba en un país ajeno al mío estudiando en la universidad y yo me burlaba de los dones y todo esto siendo católico amo a los católicos no soy anticatólico le estaba diciendo antes a Daniela no no es decir yo amo a los católicos yo era un católico nominal no no era practicante le comentaba ella que me comía las hojas con leche y condensada porque yo las hacía en la iglesia y bueno y recuerdo muy bien que la actual esposa y de la misma de siempre tengo 40 años con ella la actual esposa y me voy a mí me va a ir mal hombre esa mexicanita es chiquita pero híjole no me está escuchando por eso me estoy desequitando pero recuerdo ah no no perdón mi amor era otra iba a decir no 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 yo dije que me iba a portar bien hoy pero recuerdo que estando en un en un en un campamento la seguía ella yo dije ella es para la gloria de Dios yo tengo que ver que no se me vaya y estaba en un campamento de jóvenes y el doctor echó predicando y recuerdo que recibí con él al señor yo lloraba en una esquina y no quería que nadie he sido orgulloso tengo mucho orgullo lucho con eso el orgullo del ser humano siempre está presente y no quería que nadie se acercara y recibí a Jesús ahí al otro día habían bautizos en ese campamento habíamos como 500 jóvenes pero se iban a bautizar cuatro mujeres y cuando cuando dijeron quien se quiera bautizar yo levanté la mano y decían quien levantó mi mano yo no no quiero eso yo fui bautizado y ya otra vez no la cuestión es que me dijeron ¿sabes que es el bautismo? claro por algunas razones yo he aprendido mucho sobre la doctrina del bautismo en la iglesia por la que es mi esposa ya no dije actual vieron y les dije que sí la cuestión es que me bautizaron y cuando yo entré al agua yo recibí tuve una visión sabía que era Jesús yo no creía en esas son muy escépticos por eso Dios ha tratado conmigo muy fuerte y entré al agua y vi a Jesús con los brazos abiertos no vi su rostro pero sabía que era él fueron segundos una visión increíble y me decía te llevaré a muchas naciones esa es tu comisión yo tartamudo voy a ir a predicar tu palabra lo pensé luego porque era tartamudo yo no podía hablar aunque ustedes no lo crean ahora hablo demasiado y muy rápido dicen por ahí yo digo tequiquiquiquiqui le decía así a mi esposa por eso se casó conmigo tequiquiquiqui tequiquiquiqui quiero si sabían eso ustedes ¿verdad? no si de veras ella se casó conmigo por eso si el tequiquiquiqui quiero más largo que le habían dicho y se enamoró de mí y se casó conmigo me resultó me resultó por eso estoy aquí Dios me habla y cuando yo salgo yo no creía en el don de lenguas es algo increíble esto yo salía hablando de lenguas recibí el paquete completo el mismo día este incrédulo pecador hijo del diablo estaba ahí yo me sentía así arrepentido ya yo recuerdo que iba camino nuevamente al lugar donde dormíamos fue en un río cuando y yo me decía mi novia en ese momento mi esposa este y me decía para allá usted puede no, no después se me olvida después se me olvida me decía ella la cuestión es que todo esto se ha cumplido Dios ha hecho que caminemos mucho y me doy cuenta de que a veces tenemos este conocimiento en nuestra vida pero no lo bajamos de aquí a aquí mientras prediquen le dijo el señor necesito que vayan a todo el mundo y sean mis testigos y prediquen el evangelio y mientras prediquen les prometo dijo él que señales y prodigios acompañarán fielmente la predicación del evangelio pero dijo oigan antes de irse tienen que esperar tienen que esperar que el empoderamiento del Espíritu Santo y vemos en hecho en el capítulo 2 en el día de Pentecostés lo han leído cierto el cumplimiento de esa promesa mientras los discípulos estaban reunidos en el aposento alto la Biblia dice que el Espíritu Santo comenzó a moverse y el Espíritu Santo entra como un viento impetuoso y cuando el poder del Espíritu se movió por la habitación llenó a estos discípulos y fueron encendidos con el fuego de Dios Dios quiere traer refrescamiento a nuestra vida y dice que luego recibieron poder para ir al mundo tal como Jesús les ordenó que hicieran y a través del empoderamiento del Espíritu Santo estos mismos discípulos pusieron al mundo de cabeza yo recuerdo cuando caminamos por las calles nos apedreaban ahora no no es que esté mal son otros tiempos pero había persecución de la iglesia en México donde yo estudié en la universidad ahí plantamos una iglesia en el año 1985 y recuerdo que era una persecución constante piedras la policía etcétera etcétera pero sabes que a eso nos mandó el Señor a poner al mundo de cabeza escuchen nunca lograremos lo que Dios nos ha llamado a lograr hasta que seamos fortalecidos por el Espíritu Santo si revisas rápido el libro de los hechos inmediatamente comienzas a ver los resultados de una vida llena del poder del Espíritu Santo vemos sanidad sobrenatural vemos guía y sabiduría sobrenatural a través de la visión y la profecía vemos intervención angelical vemos el poder sobrenatural sobre las fuerzas demoníacas ves a los muertos resucitados ves milagros sobrenaturales de provisión protección yo he estado con un arma aquí en un país del otro lado no quiero decir para no tener problemas con un arma puesta acá y como Dios me ha rescatado de eso vemos ángeles Dios en vida ves una audacia sobrenatural que acompaña la predicación ves la generosidad algo sobrenatural se libera a través de la iglesia ves gozo y favor sobrenatural hay una unidad sobrenatural que tiene lugar entre los creyentes cuando el Espíritu Santo está presente y solo por nombrar un par de cosas que salen a la superficie y si soy sincero veo esta lista y digo vaya Señor ¿dónde están estas cosas en la iglesia de Cristo hoy? porque las vemos ocasionalmente pero parecen ser la excepción y no la regla y sé que los dones no han cesado sé que el Espíritu Santo todavía empodera a los creyentes y empodera a la iglesia hoy y tengo que preguntar ¿dónde está la desconexión? ¿qué es lo que ha pasado? amigos pensemos tal vez si queremos ver más de los dones espirituales en operación entonces tal vez nuestras vidas deben parecerse un poco más a los primeros creyentes de la primera iglesia de nuevo es la imagen completa y aquí está el desafío no sé tú pero yo quiero ver el Espíritu Santo moverse como lo hizo en el libro de los hechos quiero ver el avivamiento en cada iglesia a donde yo voy ver un avivamiento en Puerto Montt en Puerto Varas en Frutillar en Lancoche en Villarrica en Palena en Chile déselo fuerte y sé que los va a usar a ustedes para iniciar este fuego escuchen no alcanzaremos a la siguiente generación a nuestros adolescentes y niños sin el empoderamiento del Espíritu Santo iglesia viña Puerto Montt necesitamos lo sobrenatural señales y prodigios la religión obsoleta no va a ser el trabajo necesitamos el poder vivificante del Espíritu Santo en este lugar y aquí está el primer rasgo y con eso termino somos buenos predicadores hasta las once y media me dijeron pero no sé qué quiere el Espíritu Santo oícame a mí aquí está el primer rasgo no negociable de una vida empoderada son dos nada más del Espíritu con el ejemplo de la primera iglesia número uno eran personas de la palabra sé que es elemental pero creo que necesitamos volver a lo básico eran personas de la palabra y según el versículo Hechos 2 42 dice y perseveraban la primera iglesia en la doctrina de los apóstoles o enseñanza ¿sí? ¿qué significa doctrina o enseñanza? habla de la enseñanza de la palabra de Dios y me encanta que dice perseveraban continuaron firmes y la traducción moderna dice estaban obsesionados con la palabra de Dios no se cansaban no solo lo consiguieron en la iglesia en su casa estudiaron la palabra con su familia con sus amigos con sus vecinos y vamos a entenderlo en un momento pero quiero que esto se asiente la iglesia estaba obsesionada por la palabra de Dios déjame preguntarte esto ¿cómo se compara tu vida con eso? si alguien te viera o viera tu vida diaria verían a una persona que está obsesionada con la palabra de Dios porque en mi experiencia pareciera que muchos tenemos tanto polvo en la tapa de nuestras Biblias los que tenemos de papel que podríamos escribir ahí nuestro nombre de nuevo debo preguntar ¿hemos dejado de prestar atención a la palabra de Dios? ¿hemos dejado de memorizar las escrituras? yo recuerdo que en mi juventud de creyente así de la de Diego este jugábamos el grima bíblico y éramos gente que aprendíamos por los juegos pero aprendíamos ¿verdad? ¿si? ¿hemos dejado de memorizarlas? ¿o pensamos que eso es algo para los niños que van a la escuela dominical? no, no mi amigo es algo que tenemos que hacer todos nuestras vidas se mueven tan rápido yo lo sé nos distraemos tan fácilmente que nos hemos vuelto abandonados cuando se trata de nuestro amor y nuestro deseo por la palabra de Dios pregunto ¿meditas en ella día a día? ¿piensas en ella? ¿la escribes? ¿la hablas a alguien? y cuando yo veo el ejemplo de la iglesia del Nuevo Testamento vemos con total claridad que ellos ansiaban anhelaban tenían hambre de la palabra de Dios ¿y cuál fue el resultado? se los digo no se lo puede decir yo se lo va a decir la palabra dice y muchas maravillas en el 43 y señales eran hechas por los apóstoles ¿sabían que la palabra y el Espíritu van de la mano? vean esa imagen aquí señales y prodigios ocurrieron esto fue algo simultáneo con los primeros creyentes y su intenso deseo por la palabra de Dios y amigos donde la palabra de Dios es declarada con poder se establece la atmósfera para lo milagroso ¿por qué? porque la palabra de Dios esa Biblia que tiene en sus manos sea de papel o digital está viva está respirando y está activa no solo es un libro algo que fue escrito en la antigüedad no es solamente historia no es solo un libro lleno de principios y moralidad no dentro de las páginas de ese libro que conocemos como la Biblia está la sabiduría múltiple y el poder de Dios y cuando se predica la palabra de Dios la fe comienza a surgir en los corazones humanos ¿y saben por qué? ¿saben por qué? porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios antes lo citó el pastor Jairo y les digo esto en el reino de Dios todo se activa gracias a la fe no porque yo voy a activarte a ti venga te activo yo no puedo activarte es la fe y si no están de bueno conmigo pues le pregunten al pastor yo le digo eso a él es por la fe que tenemos salvación amigos es por la fe que le damos la promesa es por la fe que nos acercamos a Dios es por fe que las promesas de Dios se hacen realidad en nuestra vida es por fe que tenemos un puente que nos conecta con el poder de Dios y de nuevo veo el ejemplo de los creyentes de la primera iglesia ahí en Hechos y lo que vemos es que en un ambiente de iglesia el Espíritu Santo es más activo cuando se predica la palabra de Dios y ves que la sanidad sobrenatural se lleva a cabo tanto que los apóstoles dice ahí el texto pasaban junto a los que estaban enfermos y eran sanados cuando tocaban la sombra de ellos por la sombra de ellos y ves a los demonios que son expulsados a los muertos resucitar a personas siendo salvas eso es el avivamiento personas salvas llenas del Espíritu Santo a las que se les dio instantáneamente salvación y eso es por nombrar algo y la historia ha demostrado que esto es cierto que cuando la palabra de Dios se proclama cuando se cree y cuando se aplica tiene la capacidad de poner civilizaciones de cabeza de erradicar la oscuridad espiritual la ignorancia erradicar la enfermedad la pobreza la desigualdad que existe el racismo es quitado así que este es el punto si queremos vidas empoderadas por el Espíritu Santo tenemos que ser ante todo personas del libro y dices pastor quiero el poder del Espíritu Santo bien lee tu Biblia memoriza la palabra de Dios haz la parte de tu vida yo no puedo activar eso en ti nadie yo no creo en los super ungidos Dios dame yo finalmente termino con esto memoriza la palabra haz parte de tu vida diaria eran personas de oración con esto termino hechos 2.42 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión y en las oraciones y cuando estos creyentes oraron se liberó lo sobrenatural y vemos temblar edificios a las ciudades cambiar las prisiones son abiertas ángeles enviados vemos visiones dadas a los muertos volver a la vida tengo tantos recuerdos cuando vivía con los indígenas cuantos milagros viviendo con brujos y como Dios hacía milagros y sanaba gente mis hijos chicos caminando por por muchos lugares en el desierto y vemos saben una cosa tan importante esto y esto lo voy a ya ustedes lo saben porque lo conté un día de esto creo que a Enoco no sé a quien le contaba yo de las cosas que Dios hace que me sorprende cuando hay fe en el corazón de alguien cuando creen en la palabra aunque para mi fue una lucha estando con mi hijo predicando en una aldea tenía 8 8 años 9 años siempre me acompañaba cuando no podíamos ir todos llegué a ese lugar un lugar en la sierra de México muy había que andar 7 horas y recuerdo que después de terminar una pequeña reunión con un grupo de indígenas me invita el que estaba como pastor o líder a su casa entro a la casa el indígena sale corriendo alguien lo llama y de pronto entra y me dice pastor se murió nuestra cabra está ahí dice podrías orar por nuestra cabra padre santo tú me enviaste dice es que la biblia dice en santiago que si alguien está enfermo entre nosotros que llamen a los ancianos yo tenía treinta y tantos a los ancianos a los ancianos y que si los unge con aceite ellos serán sanos usted podría ungir a la cabra con aceite yo ungo a la cabra salgo yo bueno señor yo hágalo por él porque yo no ve unjo la cabra porque decía es que es el único alimento para mi niño unjo la cabra y que creen que pasó se murió no la cabra se levantó no fue por mi fe no fue por mi llore por la fe y digo señor por la fe de él porque yo fui sorprendente mi hijo con así ojos parecía y escuché algo que me decía es que para para ustedes allá de donde viene hay muchas opciones en este lugar yo soy la única opción amigos prisiones abiertas en esos tiempos ángeles enviados visiones dadas a la primera iglesia pero este es el punto para la iglesia de hechos para estos primeros creyentes la oración no era algo que intentaban encajar en su agenda no fue un complemento que agregaron a sus agendas espirituales ya existentes era algo que hacían no era algo que hacían cuando tenían tiempo no la oración era parte de lo que eran lo definió sus vidas encajaban en torno a la oración era su prioridad y necesidad para ellos queremos ver a Dios manifestando su gloria necesitamos ser gente como ellos y escuchen sé que vivimos en un mundo que se mueve a un millón de kilómetros por hora sé que la mayoría de los días al menos para mí no parece que haya suficiente horas en el día pero no puedo evitar preguntarme hemos estado haciendo esto mal estamos orando realmente somos gente de oración y permítame decirles algo que dije antes algunos intentamos vivir en una vieja unción pero lo que lo que pero lo que nos sostuvo entonces no nos va a permitir avanzar ahora Dios necesitamos un viento fresco necesitamos una unción fresca del Espíritu Santo en esta mañana amén así que vamos ahora si me permite aquí el señor don Jairo y su amada esposa está bien vamos a orar yo quiero más de Dios y si usted no quiere señor dame lo que él no quiere yo quiero más y a mis siete años yo creo que me queda todo a tiempo para hacer más cosas para el reino espero que él me lo permita muchos años más pero quiero orar por ti de acuerdo les parece aunque no vamos a orar de acuerdo esperemos un momento pongámonos de pie si gustan puede estar sentado no importa y vamos a esperar en el señor a decir ven Espíritu Santo y no es que él no esté aquí es una forma de decirle a él en la viña decimos ven Espíritu Santo una forma de decirle manifiéstate de una forma especial en este lugar de acuerdo no es que él no esté entre nosotros no es que él no esté en nosotros es una forma de invitarlo a él para que se manifieste de una forma poderosa queremos más de ti señor queremos más de ti señor Dios manda el fuego de tu Espíritu Santo a este lugar habla señor pon fuego señor en ese corazón frío enciende señor esa llama señor en cada corazón aquí presente que un viento fresco sople señor en este lugar quiero más de ti señor que trabajeando a ser amante unidad para ser de un seis amante 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 al amante 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 a Dios Manifiestate Señor Más de ti Señor Menos de mi Dios Queremos menguar para que tu crezcas En nosotros Dios Queremos más de ti Más de ti Señor Menos de mi Trae salvación Señor Trae sanidad Señor ¿Por qué no adoras al Señor En tus propias palabras Cuando adoramos a Dios Él nos lleva a la intimidad Queremos siempre la manifestación Quiero que me escuche en un momento Queremos siempre Que Él se manifieste, cierto Pero creo que hay un proceso En todo esto De la adoración Viene la meditación Dios quiere hoy En medio de la adoración Que usted tenga para con Él Que tú medites también Porque a través de la meditación Él trae revelación Y después viene la manifestación No podemos obtener manifestación Sin tener adoración Y meditación No habrá revelación Y no habrá meditación Manifestación Así que mientras adoras a Dios En tus propias palabras Ahí donde estás Permita Que Él haga lo que quiere hacer contigo Él quiere Hacer de usted hombre El hombre que Él te ha llamado a ser Y tal vez te has sentido Inseguro Que Dios no No te escucha O no quiere hacer nada contigo Dios te dice Hijo mío Si yo te amo Y tengo para ti cosas maravillosas Solamente cree Dice el Señor Joven que me escucha Necesitamos una generación Valiente Que se levante En estos tiempos Hay un caos En nuestra sociedad Así que conforme adoramos a Dios Un ratito Y tú dices Yo quiero más de Dios Yo quiero que Dios Que el Espíritu Santo Venga sobre mi vida Venga sobre mi vida Y hable claramente Cuando tú sientas del Señor Porque lo que hace uno Al dar un paso de fe Y venir al frente Es lo que hace Es fortalecer nuestra fe Eso es lo que hace Doy este paso de fe Señor Porque quiero Dios Más de ti Dios es el Dios Dios es el Dios Dios es el Dios de mucho más Pero tú tienes que dar ese paso Y creerle a Dios Así que mientras adoramos Cuando tú creas en tu corazón Y digas Señor quiero más Vas a pasar aquí al frente Si así lo deseas Amén Amén Amén